En las noches que he pasado, nadie podrá separarlo Diles que tú me quieres y que es difícil si no verme Manejando por las noches pesado, así voy a verte Escuchándote, no abandonando, así me dejaste Bien cracks, pues ya estamos listísimos para comenzar Como ya lo checaron, hoy nos vamos a aprender Inseparables de Iván Cornejo con Yaritza y su esencia Nos vamos a aprender tanto el requinto de la canción Así como los acordes, el acompañamiento de la misma Y pues bueno, vamos primero que nada directamente al requinto de la canción De todas formas, les recuerdo que en Espíritu de Gitarrista Pueden encontrar la letra, acordes, así como los tabs de este video Para que no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola cracks Figura número 1, velocidad normal sería esta Así nada más, súper sencillita Vamos a repetirla súper lento, entonces sería Sí, y eso se repite dos veces Vale, la segunda figura del requinto sería esta Vale, también es muy muy cortita Vale, vamos a repetirla súper lento Y ya está Bien, y para la parte del acompañamiento Solamente son tres acordes durante toda la canción Los cuales se están repitiendo en la misma progresión El primer acorde sería un acorde De Do menor Segundo acorde Re sostenido Y tercer acorde Acorde de Sol sostenido ¿Vale? Y pues bueno, cuando recién empieza a cantar en el primer verso Vamos a poner la posición del Do menor Y simplemente va a ser Quinta cuerda Cuarta Tercera Cuarta Tercera ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo en el Re Y lo mismo en el acorde de Sol Solo que va a ser cuarta cuerda Tercera Segunda Tercera Segunda Y se repite otra vez igual Cuarta cuerda Tercera Segunda ¿Vale? Para posteriormente Volver a empezar con la vuelta Otra vez con el acorde de Do menor Y en esta ocasión pues ya vamos a utilizar un rasgueo El rasgueo clásico de regional mexicano Que va a ser Bajeo Quinta cuerda Arriba Abajo Salterra Bajeo Abajo Abajo ¿Vale? Lo mismo en el acorde de Re sostenido Y lo mismo en Sol sostenido Solo que en Sol sostenido va a ser dos tiempos Vale Ello para pasar a la siguiente vuelta Hago un pequeño arreglo Simplemente aquí en el Sol sostenido es Hasta ahí Y simplemente hago traste número uno De la quinta cuerda Traste número dos Y traste número tres Para empezar la nueva vuelta ¿Vale? Y esta progresión se está repitiendo Una y otra vez Durante toda la canción Cracks Bien y prácticamente Con eso ya tendremos Todas las partes de la canción Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme Con un poderísimo like Dejarme ahí abajo Sus comentarios Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierda Ninguno de los videos Que vaya subiendo Cracks Sin más Pues nos vemos en la próxima Hasta luego